No te vuelvas loco otra vez, no olvides que el año pasado estábamos en una madrita casto, ¿recuerdas? ¿No recuerdas? Yo ya me olvidé, hay que ser feliz con lo que se pide, tú ser feliz, yo quiero lo que me mereces, así que es lo que se merece, el mundo chico, y lo que hay en él, purchase your tracks today. Voy a ganar el millón, y nadie puede evitarlo, nací pa' ser el mejor, traigo talento del barrio, voy a ganar el millón, y nadie puede evitarlo, nací pa' ser el mejor, traigo talento del barrio, nací pa' ser millonario, nadie lo puede negar, traigo talento del barrio, yo me gané mi lugar, háganse un lado pendejos que vengo prendido y no van a pagarme, pensar en brillar más fuerte y esas lucecitas nos van a apacarme, yo me siento como el sol, prendido, grande y radiante, quisieron verme caer, pero digo pa' adelante, bien sentaditos, putitos, esperen que caiga, nunca pasará, si yo soy como el destino, que aunque usted no quiera, siempre ocurrirá, putos pendejos pisados, pensaron pisar a franquito, pero franquito, poco pendejo, pa' rimar es un maldito, siento que no soy un mito, tengo lo que necesito, conmigo más cuidadito, siendo el brincón te lo quito. Toda la banda prendida, las manos arriba, poquio pa' la tira, no vine a gastar saliva, como dijo Dario, directo hasta arriba, mi mente es muy productiva, siempre hay a salida, nunca está cautiva, al pendejo que me tira, cuidado culero que escupe pa' arriba. La, 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 la Nací pa' ser el mejor, traigo talento del barrio Traigo talento del barrio Y nadie puede evitarlo Traigo talento del barrio Barrio Papo, la producción loco Me vamos subiendo por favor No te vuelvas loco otra vez